La Cartoteca Provincial Domingo Fontán nace en el año 2003 con la misión de formar y constituir un fondo especializado de material cartográfico de la provincia de Pontevedra. Posteriormente, en el año 2008, hicimos un convenio con el Instituto Geográfico Nacional y trabamos la casa de un mapa adscrita en la Cartoteca Provincial. La Casa de Mapa es un centro de distribución de material cartográfico que editan todas las administracións públicas. Temos también una colección de cartografía antigua que va desde el siglo XVII hasta la actualidad. Como es muy difícil atopar originais, lo que hacemos es vaciado de todo material cartográfico antiguo, que hay en diferentes archivos de toda España. Es un fondo totalmente vivo porque el material cartográfico, mapas, planos, fotografías aéreas, van saliendo nuevas edicións en todo y se van haciendo nuevos bós. Entonces, no tenemos que conservar todo ese material que, de otra forma, moito perdería. Aquí lo que hacemos es la recopilación de todo material cartográfico que se editou, que se edita y que se editará de la provincia de Pontevedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!